No sé si lo haces por hacerme daño, pero daño no estamos haciendo Tú siempre preguntas lo mismo, y yo que te sigo mintiendo Sé que yo soy el culpable y esta vez mami yo te lo confieso Por ti ya no siento lo que un día sentía, bebé no te miento Y miento, si digo que tengo sentimientos Aunque sé que a tu lado viví en muy lento momento y no me arrepiento Pero eso murió hace tiempo, baby ya yo nada siento Fue culpa mía, te lo ves cuando nada sentía Te trataste cuando ya no podía, de creer en mi propia mentira Cuando te mentía, y la hipocresía, me acostumbré en el día guía Poco a poco y mi alma vacía, de veras te quiero pero ya no eres la mía Fue culpa 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 mía Te buscó cuando nada sentía, te trataste cuando ya no podía, de creer en mi propia mentira Cuando te mentía, y la hipocresía, me acostumbré en el día guía Poco a poco y mi alma vacía, de veras te quiero pero ya no eres la mía Fue culpa 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 mía La purita dijo corazón de piedra Siempre pa'lante pasara lo que pasara Que no pensara en ti, que me enfocara Ya sabes a todos estos danos Si ahora y ahora y ahora y ahora y ahora ya tú lo conoces, ¿tá? Por el 24-6 Por eso te metimos a que ma' tnt, tú, tú Y ahora mandamó tú, 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 tú ¿Para qué a los úrenos? Bien 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 Oh, 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 oh